¡Suscríbete! Le pongo play Y le pongo prueba Bueno, esto se trata de Un tipo, un cazador Que tú Ves la mira, tú donde quieres la mira En este caso yo le voy a dar aquí Ya vieron, rebota la bala Y bueno, le voy a dar el de aquí Cada vez va siendo más difícil Tiene cinco balas Yo se los recomiendo Es entretenido Ah, le había puesto retrib Perdón Ahorita le pongo el next level Bueno, no Next level Y bueno, hay muchos niveles Yo compré la versión gratuita Está hecho dos balas Bueno, amigos, suscríbanse, like Y comenten si les gustó el juego Hasta la próxima Esto fue Stupid Zombies